Muy buenas a todos, soy Wondegard No soy un novio en Far Cry 4 Capítulo 15 si no recuerdo mal Estamos delante de la misión principal de campaña Y nada, vamos a entrar a verlo A ver qué tipo de misión es ¡Tú eres una traficante! Traficas drogas ¿A quién me recuerdas? Ah, sí... A Pagan Soy como Pagan porque tengo una visión para Kirat Intento liberarnos de toda tu mierda Tercermundista Insultas nuestra historia, cultura Y tradiciones ¿Tradiciones? ¿Como casarse con niñas pequeñas? ¿Ese es tu gran plan para Badra? Oh, hazlo Adelante, muestra a AJ Cómo eres realmente Yo no respondo ante ti Le toca a Nur Al menos coincidimos en eso No tuvo ninguna elección Pagan obligó a Nur a hacer esas cosas Tenía a su familia ¿Y a cuántas familias mató para salvar a la suya? No importan los motivos que tuviera Tiene que pagar Igual que los demás Yo decidiré qué hacer con Nur Vale, pues la misión va bastante clara Hay que ir a por la tía de la arena Ahí veo un cartel pero que está ahí arriba Y realmente no sé cómo llegas Porque podría llegar así Pero ya veis que no... Ah, mira... Un poco falso pero bueno, ha funcionado Vale 1.100 metros Pero es que tenemos ahí, sí Eso quería ver Porque es que además Viniendo así a la misión He gastado 4 jeringuillas Me ha atacado una manada de lobo Un leopardo Y 3 coches enemigos Así que imaginaos No sé ni cómo he sobrevivido Verás el gasto en munición Uff, qué dolor No consigo ahorrar dinero ahora La verdad es que me gustaría tener 400.000 para el helicóptero Pero vale Vamos para allá Tío, se me ha olvidado comprar jeringuillas un momento Sin jeringuillas no puedo ir Vale, ahora sí Vamos a ver Ahí veo un gancho Sí Por ese camino no voy a entrar Bien Vamos para allá Propaganda destruida Ahora me sale eso ¿Para dónde ahora? Ah, vale, ya lo veo Pero no me deja Un momento Un momento No tío, no me deja ¿Habrá algo así? Más No Ah, vale, ahí A ver Hay que dejarse caer ahí Ahora Me he hostiado un poco Dinero, ¿no? Esto es dinero No No Entramos en la puerta Vamos a ver Lo que se va a liar aquí Venga, va He oído vuestros gritos Y os doy A mi guardia personal Venga, va He escuchado también Que Nour está Ha puesto en la arena Su guardia personal Voy a coger la ballesta Vamos a desear todos Que pongamos un sigilo Aquí me voy a levantar Que no vea nadie Va Madre mía lo que hay ahí, tío Muerto Se supone que debo ser Ah, para soltar un tigre Nos soltamos un lobo Un oso Y un rey en adelante Vienen para acá, ¿no? Sí, mira No quería mostrar nuestra fuerza Haces que parezcamos débiles Fíñate al plan Ah, no, que están abajo Nadie se infure a los ríos del destino LOL Vale, han formado todo Encontrada y matada al idiotas de la sala de control ¿Me escuchas? No estás acabado Madre mía La que hemos liado ahí, eh Vamos a buscar al tío este Eh, eh, eh Cómo me va a ver, cómo me va a ver No puede llegar hacia mi vida ahí No puede llegar hacia mi vida ahí ¡Dos por él! ¡Dos por él! Aquí viene uno Vamos a esperarlo La ballesta es la hostia, ya os digo La ballesta es la hostia, ya os digo La ballesta es la hostia, ya os digo Vale Aquí nos hemos cargado dos Uno, tres Hemos limpiado aquí la zona en un momento, eh Madre mía Venga, va Vamos entre este Pon la ballesta Chima, lo bueno de que tiene la ballesta es que pueda recuperar el pilote Normalmente, claro No, no, ni se gira Vale, ahora sí A ver si no, no, ni se gira ni nada, pero ¡Vamos! Venga tío, le he dado Tiro la cabeza Tiro la espalda Queda uno Venga, vamos Joder, no le doy Ahora Necesito recuperar virotes Vale, ese no, ahora sí me lo devuelto Aquí, aquí hay virotes La ballesta se acaba de convertir en mi arma favorita del juego Y eso es un tigre No dos Dios mío Menos más que no he disparado aquí, porque, ya os digo, para matar a los tigres No es difícil que matar a los enemigos Casi Vale Bajamos ¿Puedo subir ahí? Sí Vale Mata, enfréntate a Nur Vamos a ver qué pasa Vamos a ver A ver Lo siento, amor No, no Lo siento mucho Lo siento Qué pena, tío Hace años No quiero tu compasión Quiero a mi familia de vuelta Verás, lo siento mucho Pero ahora eres libre Libre Pero, ¿libre de qué? De la gente que he matado De todo lo malo que he hecho Su sed de sangre es insaciable La vuestra La mía ¡No es eso lo que queréis! ¡Más sangre! ¡Tomás! ¡Más sangre! ¡Todo para vosotros, malditas bestias! ¡No! ¡Más sangre! ¡No! 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 Bueno, dentro de lo que acaba, al final se ha arrepentido un poco Buah, que misión más hardcore Bueno, voy a comprar munición A vender los objetos Bueno, mira, ahora hemos subido un poco En dinero Vale, tenemos tres puntos de habilidad Debería comprar algo Creo que realmente no sé comprar Vale, vamos a comprar esta Ah, no, no, no lo tengo desbloqueada Ah, vale, que te he comprado primero la primera Vale, pues ya Nuevo encargado de Yogi Regi disponible Bueno, la misión ha sido muy cortita Así que vamos a hacer otra Pero realmente no veo aquí misiones para hacer Vale, espera Eso Amita Se acabó Nura muerto Buen trabajo, AJ Ahora todo el sur nos pertenece Le has enseñado a la gente que la libertad Es el camino a seguir No hay marcha atrás Da igual lo que digas, Val AJ, acabo de recibir información de mis exploradores Me dicen que las tropas que están defendiendo Son escasas y no podrán repeler un ataque Es un buen momento para actuar Y conquistar la fortaleza para la senda dorada La fortaleza de Nura ha sido debilitada Tío, tengo que hacer un capítulo Capturando una fortaleza de esas Vale, vamos a ver Es que no sé qué mision ir Si Jogi, Regi o... Vale, vamos a ver una cosa Mira, vamos a hacer la W Vamos directa Que tenemos el punto allí Venga, va Vamos a la cajita A ver que necesitamos dinero Esto es una alarma ¿Por qué hay aquí una alarma? La voy a apagar Venga, va Vamos a entrar en la misión Esta mierda No sirve para nada ¿Qué? ¿No eres americano? Los americanos llaman ¿Dónde está el diario original? Te lo dije Cuanto más trabajes para mí Más texto oculto desvelaremos Vamos Entra y te contaré un secretito Considéralo un adelanto Vale Soy todo oídos Cuando recluté a tu viejo Fue delante de una botella de whisky En un asqueroso antro de Tirza Por aquel entonces todavía trabajaba para Pegan Min Y tenía los ojos húmedos y brillantes Cuando Min se cargó al heredero al trono de Kirat Todo se fue a la mierda, amigo mío Perdona mi lenguaje ¿Qué? No, 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 no te escucho No te preocupes Estará en el documento que te daré cuando termines este trabajo Cuando tu madre dejó Kirat Las espadas estaban en alto Por lo que me dijeron Yuma está en el ajo Si buscas respuestas Ella es la clave de todo ¿Y qué sabes sobre ella? Es la segunda de a bordo de Pegan Min Llegó con él desde Hong Kong Conectada con la mafia hasta el Jin Yan Sabrás lo que es el Jin Yan, ¿no? Claro que sí Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos uno de los sitios de Yuma y el hombre que lo dirige Acaba con él Y conseguiremos que Yuma cante para nosotros Vale, esta misión me da muy mal rollo Matar o morir, si llame encima Me he hecho daño en esa hostia No Una cabrita Que no sé si es una cabra especial o no No Es un bardal típico Hostia Más, más No, eso Allí, allí ¿Qué puedo hacer? No, no le doy de aquí Uy, uy, lo que me está metiendo acá Venga, va Ya no te ha pegado más tiros Tú tampoco Se ha quedado vivo el tío Cagón Es que veo un franco tirador, tío Vale, muerto Tenme un helicóptero Y el pavo que queda hasta aquí, ¿no? Venga, tío Muere Buscamos Cargamos las armas Vale Ya tenemos la munición que hemos gastado Lo que no tenemos son las jeringuillas La verdad es que me preocupa bastante Porque acabamos de empezar la misión Yo pensaba realmente que los pilotes suelen matar de un golpe ¿Qué me ha visto? Vale He visto allí un pavo A ver Vale Lo tengo que matar Vale Vale, uno ahí Uf Vamos Vida infinita Ese hombre Venga, sal Me ponía a eliminar Nueva foto Ah, ya decía yo que la mechina va a ser muy fácil Bueno, ya hemos limpiado para el campamento Bueno, campamento, lo que sea Venga, venga Vale, vale, vale Vamos a dejar nuestra tontería ya Ya no tenemos jeringuillas Cubrimos He gastado un montón de jeringuillas Para ser el tonto, la verdad Vale, vale Joder Bueno, el toque Vale, muerta Quedan dos Vale, ahí ve uno Tirito la cabeza Buscamos aquí Este hombre de aquí Vamos a recargar Cogemos otras balitas Vamos a subir aquí Aquí Creo que Es que creo que por aquí De todas maneras Pero bueno Un munición Tengo todas las armas cargadas Tío, no había ninguna jeringuilla aquí Mira, una Qué bien Vale, el tío está aquí A 40 metros Tengo que abrir esa puerta Sí o sí ¿Viste un hombre ahí? ¿O me lo ha parecido a mí? Vale, me lo ha parecido a mí Vamos a marcarlos Eso es un francotirador La verdad es que voy a matarlo ya No hemos hecho esto Os unimos aquí Mira que suba Vale, tres muertas Eso va a ser el cuarto, espero Con los pirotes Uy, le he dado Ya no hay helicóptero ¿Qué estás esperando? Pues nada Vamos a ir al saco Venga, tío ¿Te atacas? ¿Cómo que le ataco? Vale, si tiene vida infinita o algo, ¿es? He visto el francotirador Que quiero matarlo Venga, tío Vale, muerto Muerto El malo es el francotirador, ¿no? Me ha dado Me ha dado, tío Quítate muchísima vida, ¿eh? Tengo que matar al francotirador Eso ya Uf, menos mal No quería que me diera Porque me iba a dejar Mal de vida La verdad ¿Dónde está el tío Voy a destriparte De forma muy dolorosa A ver Ahora Te he encontrado una llave En un cuerpo Me he quedado sin medalla Llámame cuando el comandante esté muerto Ahora Vale, buscamos Una jeringuilla, bien Pasión Pasión para todo Esta misión es más larga que la de Nur Nada, nada Lo saco Vale, tío Mira lo que hay ahí Pues él lo temo un montón, ¿eh? No sé cómo me va a matar Ese en cuanto lo tenga Le voy a pegar un tiro Le voy a pegar un tiro En la cabeza Y me voy a dejar Ponterías Veo a otro lado No me podéis ver No me podéis ver Desde aquí No me podéis ver No me veáis Eh, mierda, mierda, mierda Que está Está detrás mío Vale, está muerto ya No, no, no Es que Tiene un lanzallamas Venga, venga, venga Vale, 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 vale Vámonos por atrás Vámonos por atrás Vamos a tirar ahí Una granada No le ha hecho nada, tío ¿Y cómo me cargo yo a ese tío? Ah, vale Vale, eso nunca falla ¿Qué te ha pasado? Venga, va Párate Que viene aquí el otro Aquí estoy, aquí estoy Le he dado Yo quise de tirar, tío Estos tíos aguantan Lo más grande Nos ponemos la vida entera Tengo que coger la máxima munición posible Porque No sé si queda mucha misión o no Pero vale Tampoco me voy a parar Nada de la cuenta Por aquí No creo que quede mucha más gente Me he cargado otra corazador de eso Venga, sube Aquí hay una caja Que la voy a coger Repuestos Zapatos Y cuatro mil Bueno, no ha estado mal Venga Vale Muy bonito todo Muy romántico ¿Dónde está el tío ese? Por favor Vale Vale, ya los veo, tío Venga Venga, márcamelo Dos francotiradores Y el este debe morir ya No me haya visto Lleva un lanzacohetes Vale Vale, ya ni francotiradores No, él te encontrará a ti Quedamos acá Muchos no deben quedar, eh No me han visto Vale Vale, ahora se me evita Le he dado la cabeza, eh Ahora Buscamos Vale Vale, no Tengo manera de ir allí Ya no me voy a parar Mucho más ¿Dónde está el tío? Vale, allí lo veo Vale, muerto Era un francotirador, eh Me había saltado uno Por aquí Ahora ya está ¿Cómo está? Bien Está recargada Me gusta tener todas las armas recargadas Y bien No tengo manera de subir por aquí Pues No entiendo Esto tenía su manera Muy bonita De Uf, qué tiro me ha dado, tío Yo a él no lo veo, eh Supuestamente está por arriba Venga ¿Cómo me ha dado ahí? Vale, ya lo he visto, creo Vale Vale, ya le he dado a mí un tiro Voy a curar la violontera ¿Qué me ponía arriba, sabés? Ha volado del tiro y todo, eh Vamos a ir por aquí Porque no sé realmente Por dónde es Eso es munición El cual me viene perfectamente Un chaleco Lástima que no haya ninguna jeringuilla Porque sí que la necesita Y sobre todo La munición del lanzacohetes Que no es Lo que hemos gastado con los grandes Aquí hay una caja Vamos a abrir Voy a buscar a este tío GPS de imitación Venga, venga, venga Tranquilo Venga, venga Tío Pero si es que Era imposible que no me vieran Eh, eh ¿Cómo me vais a dar ahí? Vale No sé cómo Pero pueden atravesar paredes Eh, granada Granada He visto una granada Pero me han dado la idea Iba a hacer lo mismo Me la he comido, tío Vale Vale, ahí veo uno ¿Este hermano llega allí? Sí llega, sí llega Que he fallado Lanzando granada Me voy a curar la vida Me tiene una granada Otra vez Tiene granada infinita Ese hombre Vale, ahí veo uno Tío, ahí bueno Ah, tío, no No mueren Me hicieron tres tiros de francotirador Para morir a eso, eh Bueno, ese no No me curamos Cúrate Vale, vale, vale Mira acá, mira acá, mira acá Vale, ese era el que me estaba dando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí veo uno Muerto Y el otro está Esto está supuestamente por aquí Mira ahí está Muerto Voy a curar primero de nada Un segundo ¿Lo tienes? Sí, lo tengo Bien Iré para allá a recogerte En cuanto me termine el desayuno No te imaginas 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 Corte y cambio Vaya tela, tío, cerdo Sí, vamos a ver el vídeo Gracias por cruzar los cielos hostiles Que conste que esto no es un vídeo Estoy manejándolo yo Vale Te ha dejado el diario en la guardia del aeropuerto Vale, pero eso no es una mis... O sea Ir a recoger el diario en sí es una misión Pues nada Aquí voy a dejar el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Y eso es todo Hasta otra Gracias por ver el vídeo